Es algo previsible, digamos, desde hace muchos años tenemos el dato del INDEC que Concordia es la ciudad con más pobres de la Argentina. Y la verdad que no hay derecho porque tenemos un potencial en Concordia enorme. No me he encontrado con ningún vecino que me haya dicho que se siente condenado a vivir en la ciudad con más pobres de la Argentina, porque todos los vecinos de Concordia saben del potencial enorme que tiene esta parte de la provincia para salir adelante. Lo que pasa es que hacen falta políticas públicas que vayan en otra dirección. Hace 40 años, 40 larguísimos años que Concordia es gobernada por el mismo espacio político. Hace 20 años, larguísimos 20 años, que la provincia está gobernada por el mismo espacio político. Evidentemente llegó la hora de hacer algo distinto, porque si seguimos con la misma línea, con la misma orientación, los resultados van a seguir siendo estos tristísimos resultados en donde el 55%, o más del 55% de los habitantes de Concordia están bajo la línea de pobreza. No hay derecho. Y tampoco hay ninguna cuestión que plantee que esto tiene que ser así para siempre. Nosotros estamos convencidos de que con un plan que de alguna manera oriente a la provincia y a la ciudad de Concordia, al departamento, en el trabajo y en la educación se puede salir adelante, que no han podido destruir en tantos años el potencial enorme que tiene Concordia. Y nos tenemos que agarrar de ese potencial para ponernos de pie y salir adelante. Yo lamento, porque me han dicho que el presidente de la Nación tenía previsto venir a Concordia y que creo, entiendo, abortó esa posibilidad. Mira, yo lo siento, lo siento porque era una buena oportunidad para que el presidente conozca esta situación tan triste, tan angustiante por la que viven los vecinos de Concordia, pero también y sobre todo que conozca el potencial enorme que tenemos para que con buenas políticas públicas se pueda aprovechar para salir adelante. ¿Qué medidas son las más urgentes que cree usted que habría que tomar en caso de que el apoyo eleccionario esté a favor de ustedes, bueno, para revertir estas situaciones, estos números tan preocupantes de la ciudad? Bueno, apostar por el trabajo. Lo hemos dicho siempre, nosotros necesitamos apostar por el trabajo, pero no por los planes o el trabajo, el desempleo encubierto en el empleo público. Tenemos que apostar por el trabajo en los emprendedores, en las pymes, en el campo, en la industria, en el comercio, y para eso hay acciones concretas del Estado, tenemos que bajar los impuestos, tenemos la provincia con más alta presión impositiva en uno de los países del mundo con más alta presión impositiva como es la Argentina. Tenemos que bajar el costo de la energía eléctrica, somos productores de energía y pagamos una de las boletas de luz más caras también del país. Tenemos que eliminar la burocracia, tenemos que poner un Estado al servicio del que quiera generar empleo en la provincia y sobre todo en Concordia que es donde más se necesita. Trigerio, año de eleccionario y muchos candidatos se postulan en este caso en Concordia a la Intendencia, desde Juntos por el Cambio, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Van a ir todos a una interna? ¿Van a consensuar quién será el candidato del partido? Yo creo que no hay nadie que sepa mejor quiénes de nosotros representan mejor los valores y las ideas de nuestro espacio que los vecinos de Concordia. Quiero que los vecinos de Concordia elijan en el voto, en las PASO, en las primarias, que las pagamos todos y nos sale muy cara, aprovechémosla, en las primarias que elijan quiénes de nosotros representan mejor esos valores, esas ideas y quiénes de nosotros están mejor preparados también para ganarle al adversario. El adversario es el oficialismo, insisto, que en Concordia hace 40 larguísimos años gobierna la ciudad. Mucho mejor que yo, o que el dedo de algún dirigente, va a ser el vecino de Concordia para tomar esa decisión. Tenemos dirigentes de mucha valía, con experiencia, con ganas de cambiar las cosas, con mucho ánimo por ponerse al hombro este proyecto de transformación y desarrollo que necesita Concordia. Que sean los vecinos de Concordia los que elijan quién es el mejor.